Capítulo 27 Estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de familias, jefes de millares y de centenas y oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían cada mes durante todo el año siendo cada división de 24.000 Sobre la primera división del primer mes estaba Hazo Be'am, hijo de Sabdiel y había en su división 24.000 De los hijos de Fares, él fue jefe de todos los capitanes de las compañías del primer mes Sobre la división del segundo mes estaba Dodai Aohita y Miclot era jefe en su división en la que también había 24.000 El jefe de la tercera división para el tercer mes era Benahía, hijo del sumo sacerdote Joyada y en su división había 24.000 Este Benahía era valiente entre los 30 y sobre los 30 y en su división estaba Amisabad, su hijo El cuarto jefe para el cuarto mes era Asael, hermano de Joab y después de él Zebadía, su hijo y en su división había 24.000 El quinto jefe para el quinto mes era Samud, Israíta y en su división había 24.000 El sexto para el sexto mes era Ira, hijo de Ikes, de Tecoa y en su división 24.000 El séptimo para el séptimo mes era El Espelonita, de los hijos de Efraín y en su división 24.000 El octavo para el octavo mes era Sibekai Usatita, de los heraitas y en su división 24.000 El noveno para el noveno mes era Abie Serana Totita, de los Benjamitas y en su división 24.000 El décimo para el décimo mes era Maharai Netofatita, de los heraitas y en su división 24.000 El undécimo para el undécimo mes era Benahía Piratonita, de los hijos de Efraín y en su división 24.000 El duodécimo para el duodécimo mes era Eldai Netofatita, de Otoniel y en su división 24.000 Asimismo sobre las tribus de Israel El jefe de los rubenitas era Eliezer, hijo de Sicri De los simenoitas, Cefatías, hijo de Maaca De los levitas, Asabías, hijo de Kemuel De los de Aarón, Sadoc De Judá, Eliú, uno de los hermanos de David De los de Isaacar, Omri, hijo de Micael De los de Zabulón, Ismaías, hijo de Abdias De los de Neftalí, Jerimot, hijo de Asriel De los hijos de Efraín, Oseas, hijo de Asasías De la media tribu de Manasés, Joel, hijo de Pedahías De la otra media tribu de Manasés, Engalad Ido, hijo de Zacarías De los de Benjamín, Jaasiel, hijo de Abner Y de Dan, Azarel, hijo de Jeroam Estos fueron los jefes de las tribus de Israel Y no tomó David el número de los que eran de 20 años abajo por cuanto Jehová había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo Joab, hijo de Sarbia, había comenzado a contar Pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel Y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David Asmabet, hijo de Adiel, tenía a su cargo los tesoros del rey Y Jonatán, hijo de Usías, los tesoros de los campos De las ciudades, de las aldeas y de las torres Y de los que trabajaban en la labranza de las tierras Esri, hijo de Kelub De las viñas, Simei Ramatita Y del fruto de las viñas para las bodegas Sabdi Sifmita De los olivares e higerales de la cefela Baalanan, Jederita Y de los almacenes del aceite, Joas Del ganado que pastaba en Sarón Citray, Saronita Y del ganado que estaba en los valles Zafat, hijo de Adlai De los camellos, Obil Ismaelita De las asnas, Jeedías Meronotita Y de las ovejas, Jací Sagareno Todos estos eran administradores de la hacienda del rey David Y Jonatán, tío de David, era consejero Varón prudente y escriba Y Jeiel, hijo de Acmoni, estaba con los hijos del rey También Aitofel era consejero del rey Y Usai Arquita, amigo del rey Después de Aitofel estaba Joyada, hijo de Benahía Y Abiatar Y Joab era el general del ejército del rey